Hola chicas y chicos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip. Yo me llamo Yasmany y les comparto tips de belleza los martes y los viernes aquí en este canal ya por 10 años en YouTube y un montón de tiempo. Muchísimas gracias por aguantarme tanto, muchísimas gracias por el apoyo. Hoy vamos a hablar de los aceites faciales. Pierdele el miedo a los aceites faciales porque son maravillosos. Una vez que sabes cómo usarlos, es importante, escoger el aceite correcto. Hemos escuchado miles de veces de que no te pongas aceite porque te tapa el poro, porque el aceite esto, porque el aceite el otro, porque es muy malo, que no hace nada, que te mancha, que te quema la piel. Muchísimos mitos acerca de los aceites faciales, pero ¿saben qué? Es solo un mito, es una gran mentira, que es una gran mentira. O sea, los aceites son maravillosos, pero como ya les dije hace un rato, hay que escoger el aceite correcto. Yo les voy a decir cuáles son mis tres, tres aceites favoritos que yo uso recurrentemente en mi rutina de cueva de la piel y que me ha ido de maravilla desde hace años. Pero antes de continuar, por aquí las quiero invitar a que seamos amigos por Instagram. Búsquenme como HolaYasmany, ahí comparto tips de belleza todos los días de la vida. Estoy en el Instagram, estoy en todos lados, búsquenme como HolaYasmany por todos lados, seamos amigos y aprendamos a cuidar nuestra piel. Ahora sí, les cuento cuáles son esos tres aceites para que ustedes los consideren. El primero de ellos es el aceite de jojoba. El aceite de jojoba tiene maravilloso, pero hablando de los aceites, quiero hacer este corchete. Antes de escoger un aceite, tienes que saber que hay que escoger el aceite correcto. Correcto, vaya, ya cantinflé, pero sí, hay que buscar el aceite puro, mejor dicho, de cada aceite que les voy a hablar. El aceite de jojoba, a 100% aceite de jojoba. No combinaciones, porque luego nos encontramos productos que tienen 10% aceite de jojoba y 90% aceite de ricino. O 10% de aceite mineral y un poquitito de aceite de jojoba. No, no, queremos la versión pura de cada uno de esos aceites. El aceite de jojoba, como te decía, tiene las propiedades de calmar nuestra piel, de desinflamar nuestra piel y de balancear el pH de nuestra piel. Y lo que hace es retener humedad en nuestra piel. Así que funciona para todo tipo de piel. El de jojoba va perfecto por si tienes piel, todo tipo de piel, pero también para esas personas que tienen la piel muy grasosa, este es uno de los aceites que les va a funcionar de maravilla. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a implementar en nuestra rutina de todos los días. El segundo aceite que a mí me ayudó muchísimo y que todavía amo y me gusta es el aceite de semilla de uva. El aceite de semilla de uva es muy rico en vitamina E, que es un antioxidante súper potente, nos protege la piel de los radicales libres y también nos ayuda a prevenir el envejecimiento de nuestra piel. Cómo no, pero aceite 100% de semilla de uva. Yo aquí abajo en la caja de información les voy a dejar dos o tres opciones de cada aceite por si quieren conseguirlos. Pueden ir a Amazon o cualquier otro internet, otro lado de internet los pueden conseguir. Yo les voy a dejar aquí abajo los links. El tercer aceite que a mí me gusta muchísimo es el aceite de rosa mosqueta. El aceite de rosa mosqueta, chécate esto, tiene la capacidad de ayudarnos a desmanchar la piel, a disminuir la mancha de la piel. El aceite de rosa mosqueta nos va a regenerar la piel por si la tenemos dañada, por si la tenemos comprometida, que abusamos de los ácidos, que abusamos de la exfoliación. El aceite de rosa mosqueta es genial para eso. También nos ayuda a disminuir los efectos, pues los signos de la edad, que el cansancio, que las arruguitas, que la piel se va viendo, vaya, no muy bien conforme va pasando el tiempo. Y más si no nos cuidamos, el aceite de rosa mosqueta tiene esa capacidad. Y a mí me encanta. De los tres que les estoy mencionando, yo creo que en mi lugar sería el de rosa mosqueta, primer lugar, el segundo el de jojoba, y el tercero el de semilla de uva. Hay muchos aceites más. Estos son tres de mis favoritos y los escogí porque pueden funcionar para todo tipo de piel. Desde la piel más grasosa hasta la piel más seca, deshidratada, les van a funcionar estos aceites. ¿Cómo los utilizo, Yasmany? Los aceites siempre hay que utilizarlos al final de nuestra rutina. Siempre. Después de que te lavaste, después de que te pusiste tu tónico, después de todo, al final, al final, al final, terminas con tu aceitito. Siempre. Hay que hacerlo de noche. ¿Por qué de día no? Lo podrías hacer de día, pero va a ser algo incómodo andar con tu cara aceitosa durante el día, brillosa, resbalosa, que el maquillaje, que el protector solar, va a ser, no sé, una cacerola de churros ahí, con mucho aceite, ¿no? Hay que tener cuidado en las mañanas con los aceites, siempre de noche, para que tengas la mejor experiencia de la vida. Hay que hacerlos de esa forma. Ahora, hay otras versiones de aceites. Por ejemplo, hay serums que te dice, serum para manchas con rosa mosqueta, o serum para manchas con aceite rosa mosqueta. ¿Cómo utilizar esos aceites? Esos tipos de aceites que son en serum, hay que utilizarlo en lugar del serum. De la única forma que lo vamos a utilizar al final de todo, es cuando es la versión pura de aceite, tal como yo les estoy comentando en este momento. Otro truquito que podrías hacer es tomar un poco de tu crema hidratante y ponerle unas gotitas del aceite y luego ya aplicártelo por toda tu cara. De esa manera, también le puedes dar el beneficio del aceite a tu pielecita. Pero les repito, hay que hacerlo siempre de noche, que es cuando vas a recibir el mejor resultado. ¿Cuáles les recomiendo? Es que hay muchísimos. Hay muchísimos, muchachas. Aquí en pantalla puedes ver algunas opciones que te estoy mostrando, pero aquí en la caja de información te voy a dejar otras opciones más para que vayan, los vean y si quieren, los consiguen. Ahora cuéntenme ustedes, ¿cuál es el aceite favorito para cuidar su piel? Dejen de tenerle miedo al aceite. Escojan el aceite correcto para su tipo de piel, para su necesidad y van a ver que van a ver maravillas en su piel. Eso es todo. Me voy y las veo en el próximo videotip.